Se realizó la tercera edición de la Expo Easy, esta vez en la rural y con más de 40.000 visitantes. Los bikers pudieron disfrutar de las competencias de Short Track, Criterium de Ruta, diversas clínicas y ver los productos más actuales en el stand de Shimano, en el que también funcionó Shimano Radio los días de la Expo. Como tendencia se aprecia el avance del rodado 27.5, pero no fueron tantas las novedades, salvo la primera Fat Bike Argentina de la mano de SBK, la completa línea Kuma de Bianchi y las KTM que llegarían en el 2016.